En otro tema, el Ministerio Público pidió cuatro años de cárcel para Luis Castañeda Alosio para haberse asignado un doble sueldo entre el año 2004 y 2006 bajo el concepto de cumplir funciones de alcalde y presidente de la región Lima. La defensa de Castañeda dijo que este caso fue archivado en tres ocasiones. Cuatro años de pena privativa de la libertad y tres años de inhabilitación, pide la Fiscalía para Luis Castañeda Alosio por el delito de peculado doloso al haber recibido alrededor de 190 mil soles adicionales a su sueldo. Entre el 2004 y 2006, bajo el sustento de haber desempeñado el Instituto de Burgomaestri, presidente regional de Lima, el especialista en leyes, Julio César Castiglioni, señaló que el Ministerio Público tiene tres argumentos importantes para la acusación. Primero de ellos, la percepción del dinero. Segundo, que no se había producido la transferencia de las competencias a Lima como gobierno regional. Y tercero, con un informe del Consejo Nacional de Descentralización, que no participaba en ninguna de las reuniones del Consejo de Descentralización regional en condición de presidente regional de Lima Metropolitano. Agregó que en este caso están involucrados los regidores del Consejo Metropolitano desde entonces, que votaron a favor del pago adicional para Castañeda. En ese grupo ocurren los actuales congresistas, Luis Galarreta y Virgilio Acuña, quien señaló que todo pago que se aprobó fue de acuerdo a ley. Todo lo que son remuneraciones, todo lo que son beneficios, todo lo que son bonificaciones, liquidaciones, está dentro de la ley. Y cuando nosotros hemos aprobado un pago, ha sido un pago previo a un informe legal, previo a un informe económico, previo a un informe de las comisiones especializadas. Castiglioni expresó que la ley de presupuesto prohíbe una bonificación adicional, como la que recibía Luis Castañeda al ocio. La diferente ley de presupuesto desde 1996 establece que ninguna autoridad puede recibir, bajo ningún concepto, dieta, emolumento, bonificación, etcétera, otro dinero más allá de su sueldo. En tanto, Mateo Castañeda, abogado de Castañeda al ocio, indicó que la acusación de la fiscal anticorrupción Gianni Sánchez Porturas se presta a suspicacias debido a que este caso ya fue archivado en tres oportunidades.